Las flores, he vivido las flores, perdiéndome en el corazón de sus trompas, traspasada por sus lanzas, brillando en sus soles. Luego, descendí por los tallos y los troncos macizos, nadaba en las mareas de la savia. Y ahora, con las raíces, me hundo en el barro de la fuente, el oscuro humo que germina y descompone.